¿Se debería añadir el derecho al aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea? Sí. Contestando a preguntas de sí o no con un procedimiento parecido al Tinder, el usuario hace match con los partidos que la aplicación le estima afines. La población joven es la más abstencionista. Nada sobre las elecciones, es la primera noticia que tengo. No me entero mucho del plan electoral de los diferentes partidos, pero tendría que mirarlo. Y es que confluyen muchos, por eso esta app ha seleccionado los temas a través de asociaciones juveniles de toda Europa para que luego un algoritmo muy extendido, basado en la transparencia, disierna. Hemos ido afinando la selección de preguntas finales para que estén equilibradas y no benefician a ningún partido político en concreto. Son políticas concretas que son relevantes para el juventud. Claro, yo lo miro desde la perspectiva de mi edad, me parece un poco tonto. Yo es que creo que los seres humanos tenemos una capacidad de raciocinio y de reflexión que no necesitamos ninguna aplicación. Pero si ya es difícil para la mayoría conocer bien programas y propuestas, cuanto más no lo será para jóvenes de apenas 19 años en plenos exámenes y que no suelen informarse por medios tradicionales, ¿qué deberían buscar? Cosas tan respetables como es votar a este partido, me cuesta más a mi bolsillo. Esto va de acuerdo con mi ideología, que al final en muchas ocasiones es el algodón no engaña. Con todo, la juventud aumentó su participación en las últimas europeas y a esta app se incorpora un usuario nuevo cada 30 segundos. Últimamente el debate.